¿Qué llama Nicaragua? Y de repente se encuentran en Nicaragua un país con una gran seguridad ciudadana, con índices de criminalidad bajo. No quiere decir que no hay en Nicaragua crimen o delincuencia organizada, pero es de los cuatro países de América Latina que tienen un promedio abajo de nueve crímenes por cada 100.000 habitantes. De cuatro países hay en América Latina, nada más que tienen esa dicha. Entre ellos está Nicaragua. Pero por otro lado también un país que es de los pocos y el Centroamérica es el único que tiene una alianza entre el sector privado y el gobierno para establecer pautas de desarrollo económico. Los empresarios de Estados Unidos, los diferentes empresas de Estados Unidos, entre ellos andaba Cargill también ahí y el presidente de la Asociación de Empresarios Norteamericanos, donde hablan del interés en invertir en Nicaragua, en Cuba. O sea, hay un gran interés en invertir en Cuba. O sea, lógicamente que el caso de Cuba fue un caso emblemático en esa reunión por la presencia del presidente Raúl Castro y de esa cumbre. Por primera vez todos los países latinoamericanos expresando sus divergencias, ¿verdad? Y expresando sus convergencias. O sea, donde cada país expresó qué es lo que representa, en qué cree y hacia dónde va. Y cada país respetándose mutuamente en un diálogo, en un gran diálogo latinoamericano. Eso fue lo que se expresó ahí, lo que expresó el presidente Ortega, un gran diálogo latinoamericano. Pero todos coincidiendo en algo. Todos interesados en invertir en los países que den garantía y den seguridad a la inversionista. Y Nicaragua está en esos países, está reconocido como uno de los países de América Latina que da seguridad a la inversionista, le da seguridad a la inversión, le da garantía a la inversionista y estamos teniendo resultados. O sea, todo esto se respalda con hechos. Con hechos, ¿verdad? Que eso es muy importante. El presidente Ortega tocó un tema muy sensible en América Latina y en Centroamérica y en nuestro país en este momento que fue el tema de la energía. Porque ese fue un tema que se tocó, hasta hubo en el encuentro de empresarios, un foro, un panel exclusivo para el tema de la energía. Hubieron dos temas importantes en la cumbre, ¿verdad? Que tienen que ver con esto. Energía y agricultura. ¡Gracias!